A ver, me han dicho muchísimo que haga mi votación para los Gacha Awards que están a punto de comenzar, pero resulta que yo también me enteré por la noticia, porque eso estaba colgado en el canal de YouTube de Genepop. Así que, pues nada, vamos a darle lo que el público quiere, vamos a votar en los Gacha Awards 20, 24, 25, ¿lo dije bien? Sí, sí, Gacha Awards 24, 25, dice aquí. Muy bien, ahora vamos a ver qué votaciones tenemos aquí. Mejor Gacha Tuber Animador, a ver, tenemos AVE, Jasmine Studio, EMI, Sayrex Titan, Naoko Tuber, Rey Gacha Doc, Swan Animator. Yo creo que Jasmine Studio se lleva a este, el de Mejor Gacha Tuber Animador. Editor del Año, Valeria GTZ obviamente. Mejor Gacha Tuber de Tutoriales. Tenemos cuatro opciones, Chepe, Sofichan, Blackberry Cake, Noax, JK. Yo creo que Chepe, o sea, Chepe tiene buenos tutoriales. Mejor Gacha Tuber Opinólogo. Opinólogo, ¿qué es Opinólogo? Ah, que hace opiniones, ok, ok, ok. Yo, de esos Gacha Tuber que hacen opiniones, solo conozco a Kiro y a Istor Edge. Y yo creo que se lo va a llevar a Kiro, porque él tiene una manera muy buena de explicar las situaciones que pasan en la comunidad. Mejor Gacha Tuber de Series. Uy, aquí se está complicado. Voy a apurar por Valeria GTZ porque es la única que tiene una serie que yo conozco. Mejor Gacha Tuber de Minipelículas. Aquí sí es verdad que no sé. No conozco ninguna de estas, así que me la voy a jugar. Deben ser unas muertas, seguro. Gacha Tuber Revelación. Dice aquí, a ver. Increíble, no estoy yo y sí está Lucy. O sea, increíble, o sea... O sea, por ejemplo, Matt, yo, gente y otras Gacha Tuber que yo conozco, que tenemos casi mil seguidores y no estamos en Gacha Tuber Revelación. ¿Qué está pasando? Pero en fin, vamos a votar por Lucy. En esta. Gacha Tuber Revelación. Mejor Gacha Tuber de Shorts. A ver... Lobitalo. Sí. Tiene muy buenos shorts. Mejor Gacha Tuber masculino. Oye, suena muy machista poner mejor Gacha Tuber hombre. Eso suena un poco machista, la verdad. A ver. Pero en fin. ¿Quién será? Esta sí. No, no. Yo iba a votar por Istorex. Pero yo creo que esta se la lleva a Krizox. Y en femenino, ¿qué tenemos? Muy bien. Pero miren todos esos nombres. O sea, A, B. Valeria GTZ. Jasmine. Emi. Genepov. Mike. Lobitalo. Sophie Young. Aquí se va. De esos nombres. De esos nombres tengo solamente a Valeria GTZ. Genepop. Lobitalo. Y Jasmine. Esos cuatro. Ay, ay, ay. A ver, todos saben que aquí hemos reaccionado mucho al contenido de Genepop. Todos sabemos que es bien chévere y tal. Pero aquí hay que ser objetivos y creo que Valeria GTZ se lo lleva de sobra. Lo siento Genepop, por favor no me funes. Mejor Gacha Tuber de Comedia. Mejor Gacha Tuber de Comedia. Tiene que llevárselo Genepop sí o sí. Mejor Gacha Tuber pequeño. Otra vez no está nadie del Team Alpha. History Edge, sin duda. A ver, mejor serie gacha. Esto es interesante porque en este año no han salido muchas series así relevantes. Tenemos Freaks de Soy Gachi. Mi Pequeño Omega de Koki-chan. Me Enamoré de un Vampiro de Niala-chan. Secretos Entrelazados de Idliss. Y Mi Querido Sirviente de Kuromi Life. A ver, no he visto ninguna, sinceramente. Pero sí tiene el estilo ese de la Comunidad Gacha de 2018-2019, ese tipo de series. Así que voy a votar en esta ocasión por el nombre. Y creo que el de Me Enamoré de un Vampiro me gusta más. Aunque no me gustan las películas de vampiros. Mejor mini película gacha. A ver. La Madre de las Polillas de Oro. Mamá es un superhéroe. En Otra Vida Será. Un Amor Prohibido. Otra vez voy a votar por los títulos. Yo oí esta de En Otra Vida Será. Literalmente lo leí y me llegó el Cocorito. Mejor tren gacha. Yo no soy mucho de ver trens, así que... Ah, no, espera. Pero este de Gacha Live World sí lo he visto. Yo lo vi en Instagram, sí. Voy a votarle. Mejor serie con voces. Los Flewins. De Valeria GTZ. Esa es buena. Mejor video animado. Estás Despierta de Jasmine. Yo lo vi. Excelente video, de verdad. Gacha Tuber de Videos Cortos. En esta categoría. Gacha Tuber de Videos Cortos. Hay una sola persona que yo considero que es el Gold de este tipo de contenido. Y esa es... Nada más y nada menos que... Gacha Live World. No, mentira. Genepop. Es Genepop. Hay que ser sincero, claro. Gacha Tuber del Año. A ver. A ver. Voy a ser sincero. Si voto a uno que no es lo que me dice el corazón... Siento que me van a funar. De verdad. Pero es que tiene tantos nombres. O sea... Pero bueno, a ver. Aquí hay que ser objetivos. A ver, calmados. Vamos a tratar de analizar. A ver. Valeria GTZ. O sea, todo el mundo la debe votar porque es la referente de la comunidad. Y tiene más de un millón de seguidores y así. Pero lo que se les olvida es que hay otra gente de abajo que también está ascendiendo. Por ejemplo, Jasmine, Genel, Obita Love. Tipo así. Entonces... El Gacha Tuber del Año. Para el mismísimo Diego Crack. Es... Genepop. Sí. Gacha Tuber experimentado. Y Storech. No, no, mentira. Lucy. ¡Ah! No me puedo decir de ir. A ver. Es que Lucy... O sea... Es de... O sea, Lucy... Tiene varios años... Creo. Tengo entendido. Haciendo contenido de Gacha. Pero Storech... Tiene pinta de que es nuevo. Así que voy a votar por Lucy. Mejor Gacha Tuber, VTuber. Ese es un fenómeno que ha estado aparte. Los VTubers, Gacha Tubers. Eso está muy de moda últimamente. Yo creo que ahí lo gana el clan Gacha porque fueron los primeros en... En... Con eso. Con hacer un avatar VTuber de Gacha. Gacha Stream del Año. El clan Gacha, Akiro, GnBT, que es GnPop, pero es su otro canal. Gacha Life War y Chepe Tuber. Aquí no voy a votar a Gn porque... Por el tema de Venezuela no ha estado muy activa en los directos. Y Chepe Tuber, en cambio... Le ha ganado la partida. En eso de los streams. Mejor Gacha Tuber inglés. Una collab. Viewwolf. Viewwolf. Eso es 100%. Aquí todavía hay más votaciones, ¿ok? Categorías de Instagram. Ah, son las de Instagram. Yo pensaba que era solamente de YouTube. A ver. En Instagram. Creador del Año. Gacha Life War. Hombre, Gacha Life War ha subido mucho contenido en Instagram este año. Diseñador Gacha del Año. Jasmine. Colaboración del Año. Uy. Esa que hubo entre Gacha Life War y el clan Gacha fue tremenda. Esa collab. Mejor editor fotográfico. Gacha Life War también. Es que Gacha Life War fue uno de los goats en Instagram. Gacha Tuber de Reels. Genepop. Sí. Categoría de Dos Plataformas. Categoría de Dos Plataformas. Miren esto. Team del Año. Es que miren cómo es posible que no estemos en Team del Año. Cómo es posible que el Team Alpha no esté en Team del Año. Miren. Miren esto. Clan Gacha, Team Meo, la mierda. Aquí gana el Clan Gacha de por sobra. De sobra. Diría yo. Miren esto. ¡Gracias!